Tembló de la tarde mojada de angustia Lloró mi pañuelo sobre tu partida Y el sol compañero por él me abandonaba La noche más negra cayó sobre mi alma Ni un pájaro mío me daba la tarde Dos manos cerradas me abrieron el pecho Quizás nunca sepas el mal que me has hecho Mataste una vida sin tener derecho ¿A dónde te irás cantor? ¿A dónde hallarás calor? Pa' tu decir, guitarrero ¡Ay! ¡Qué lejos que está el fogón! El vino, el río y la floria Que el boliche costero ¡Ay! Silbando triste miré La copla que te enseñé Aquel domingo de enero ¡Ay! Mi moro dice también Con tanta nieve en la siena ¿A dónde irás compañero? ¡Ay! Silbando triste me iré La copla que te enseñé Aquel domingo de enero Mi moro dice también Mi moro dice también Con tanta nieve en la siena ¿A dónde irás compañero? ¿A dónde irás compañero? No, no, no